Los animales tienen mucho por decirnos, por lo menos eso es lo que demuestra Mark Ineson, quien se hace llamar el encantador de burros, ya que está animando a la gente a entender mejor las emociones y gestos de los burros con la ayuda de la tecnología. El propietario de Real Burros ha estado estudiando a estos animales durante más de 20 años y dice que son criaturas muy emotivas. Lo obtenemos de empujones, lo obtenemos de las expresiones faciales, también de los perros como dan la pata, levanta una pierna para mostrar sus emociones de esa manera. El grupo de entretenimiento Merlin Evans se ha asociado con Real Burros para ofrecer paseos en burro con una diferencia. La nueva tecnología que permite a los niños escuchar rebusnos de los animales traducidos al inglés. Trabajamos muy cerca de ellos, día a día para recoger en sus gestos y sus emociones, lo que están pensando básicamente. La tecnología detrás de los traductores analiza los sonidos únicos, las frecuencias y las vibraciones de cada burro, lo que provoca una frase que refleja lo que siente el animal. La tecnología detrás del punto tend�니다. ¡Gracias!